En otro tiempo yo vivía abandonado y sin tener a quien contarle mi pesar quería encontrar la solución de mis pecados sin darme cuenta me iba hundiendo más y más En esta vida ya no existe la decencia en donde el hombre pierde toda dignidad difícilmente le toma a Dios en cuenta esta es la causa que en tu vida no haya paz ahora sé que Dios es necesario vivir sin Él no existe algún sentido me dio su amor, me dio su paz, me dio su mano y una razón para vivirle agradecido Si he conocido días felices en la vida son estos años que he entregado a Él mi amor no es del destino ni la suerte el verme alegre es un regalo que mi Dios me lo mandó yo sé que estás desengañado de la vida y que has tenido de ella solo decepciones Jesús te ofrece vida, paz y alegría y un mundo nuevo donde hay solo bendiciones ahora sé que Dios es necesario vivir sin Él no existe algún sentido me dio su amor, me dio su paz, me dio su mano y una razón para vivirle agradecido amorд Indonesia y amén 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 Gracias por ver el video.